En realidad la noticia es que es eso que nos ingresó procedente de Comta a un recién nacido que había nacido hace 3 horas y que había instalado de forma brusca un trastorno del ritmo que había, que hubo una rímia, lo que nosotros llamamos, y bueno, se nos solicitó el ingreso a la unidad de parte de Comta para hacer el tratamiento porque necesitaba condiciones, digamos, una monitorización especial y hacer un medicamento que en realidad no está exento de que puedan aparecer eventos que no sean los esperados, que no se lograra el efecto y hubiera que tomar otras medidas. Pero bueno, en realidad se ingresó próximo a las 3 de la mañana, se monitorizó, se logró acá colocar un acceso venoso por parte del equipo de enfermería de la unidad y por esa vía a venoso se le hizo la medicación adecuada para tratar ese trastorno del ritmo. El paciente tenía una frecuencia cardíaca de aproximadamente 300 latidos por minuto, lo cual eso es incompatible de persistir en el tiempo, digo, lleva a una insuficiencia cardíaca y un shock neonatal, ¿no? Y que bueno, y que puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces, bueno, hay dos posibilidades de tratarlo, es revertiendo ese ritmo, volviendo a un ritmo sinusal, ya sea con medicamentos y si eso no surte efecto, la otra posibilidad es hacer una descarga eléctrica, ¿verdad? Como que se hace para volver al ritmo sinusal. Pero bueno, la verdad que respondió a la medicación y el bebé está estable, ahora ya ha llegado más de 24 horas de realizado ese fármaco, está con otra medicación ahora para lograr una estabilidad y bueno, seguramente mañana que cumple 48 horas de internación aquí va a poder pasar a Comta con su madre. Muy bueno que el hospital tenga esta infraestructura para mantener la vida, porque ¿qué sucedería si no existieran las condiciones aquí en Tacuarembó y si lo tuviera que llevar Montevideo? ¿Podría correr ese riesgo de perder la vida, obviamente, en el traslado? O sea, todo traslado siempre cuando se realiza tiene sus riesgos, en este caso, en esta situación en particular, el corazón no estaba funcionando de la manera adecuada, porque ya te digo, estaba a una frecuencia cardíaca muy elevada, entonces eso no permite un funcionamiento normal por mucho tiempo, por eso hay que tratarlo. Y sin duda que un traslado a la capital que lleva 4 o 5 horas, conlleva sus riesgos, digo, ¿no? De que se pudiera provocar una falla cardíaca y claro, podría comprometer la vida del paciente, pero bueno, por suerte en Tacuarembó tenemos la posibilidad de hacer estos tratamientos, tenemos una unidad que tiene la posibilidad de monitorizar, de tener la posibilidad de que, bueno, de que si con el medicamento no se podía revertir a ritmo, podíamos hacer la cardioversión eléctrica, bueno, por suerte no fue necesario, así que sí, la verdad que es muy importante contar en la ciudad con una unidad de terapia intensiva que en este caso es polivalente porque atiende tanto a recién nacidos como pacientes pediátricos, usuarios del sistema de ACE como de los prestadores privados, ¿no? Y seguramente también evitar secuelas al niño, ¿no? De ya atenderlo rápidamente. Sin duda, sí, sí, todo, el poder revertir esa situación también mejora el pronóstico a largo plazo, sin duda. Y también para mantener a la familia, la esperanza para los padres que seguramente pasaron por un momento de preocupación muy importante. Sin duda, toda esta situación le genera angustia, preocupación, porque bueno, desde el momento ellos están al tanto o no de la situación como es, de los riesgos, porque es la labor que tenemos, ¿no?, mantenerlo informado desde el minuto cero que ingresan aquí, decirle, bueno, qué es lo que se va a hacer y cuáles son las posibles eventualidades, pero bueno, también les da, sí, como decís tú, cierta tranquilidad que pudieron salir del sanatorio donde estaban ingresados y a las 4 o 5 cuadras poder tener el tratamiento que allí se le había planteado que necesitaba y se pudo hacer. O sea, creo que eso también le generó un poco de tranquilidad y no tener que salir a la ruta y todo eso, digo, creo que sí, sin duda que es beneficioso para ellos también.